bienvenidos a la plataforma de datos abiertos de colombia herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos este tutorial es una guía práctica de cómo publicar un conjunto de datos en el portal para publicar un conjunto de datos debemos autenticarnos en la plataforma con un usuario que tenga permisos de publicador solamente las entidades públicas tienen los permisos para disponer datos en el portal existen tres opciones diferentes para poder publicar exitosamente un conjunto de datos la primera es desde el menú superior desplegando la pestaña crear y haciendo clic en conjunto de datos a continuación se nos abrirá una ventana que nos pedirá el nombre que le asignaremos al conjunto de datos una vez lo asignemos se despliega una página que nos permite cargar y editar diferentes tipos de datos en la plataforma la segunda manera es ingresando a través del menú principal dando clic en el botón pública y la última opción para publicar es desde la página de inicio desde el contador pública cualquiera de las opciones que hayamos seleccionado nos llevará a la página que ya conocemos allí se despliegan cuatro acciones de datos al seleccionar la acción añadir datos se nos abrirá una página donde podremos cargar nuestros archivos para el caso del ejemplo subiremos un archivo desde la opción subir un fichero de datos luego de subirlo se despliega una tabla con validaciones previas a la carga de nuestro conjunto colocando el cursor en la parte superior de cada columna se desplegarán varias opciones como cambiar el nombre de las columnas el orden de ellas podemos esconderlas cambiar su formato y eliminarlas cuando tengamos nuestros ajustes realizados seleccionaremos la opción guardar para más tarde esta opción nos aparece porque aún falta completar la descripción de nuestro conjunto de datos esto lo realizaremos desde la acción editar los metadatos del conjunto de datos allí debemos diligenciar los siguientes datos un título para nuestro conjunto de datos este título debe ser claro para todo ciudadano y explicar qué información va a encontrar en el conjunto de datos una descripción del conjunto aquí queremos que nos describa es completamente lo que el conjunto contiene y lo que los ciudadanos van a ver al momento de abrir los datos una categoría a la que pertenece tu conjunto palabras clave recomendamos que sean tres palabras claves separadas por coma una licencia a la que te recomendamos te acojas a creative commons attribution international esta licencia te permite compartir utilizar y redistribuir tus datos teniendo en cuenta que cualquier producto que se haga a partir de tus datos debe ser abierto datos ofrecidos por en este campo se debe poner el nombre de la entidad luego nos solicitará información sobre la entidad el área o la dependencia es la encargada de los datos que se están publicando que pertenece a la entidad el nombre de la entidad es una lista desplegable departamento y municipio al que pertenece la entidad orden y sector de la entidad luego seguirá la información de nuestro conjunto de datos dando a conocer características de este los campos a llenar son idioma español e inglés cobertura geográfica es una lista desplegable debes seleccionar la opción de tu conjunto de datos la frecuencia de actualización de los datos de tu conjunto una fecha de emisión en la que tus datos fueron creados no necesariamente es la fecha de publicación en la plataforma de datos abiertos puede ser que tu conjunto lo hayas creado previamente a esta fecha finalizando seleccionamos el botón guardar y en la parte superior derecha hacemos clic en la equis para cerrar encontraremos en la parte superior derecha la opción publicar conjunto de datos al hacer clic nos llevará a revisar los cambios realizados en el conjunto de datos observamos que todo esté correctamente y seleccionamos continuar donde escogeremos de qué manera vamos a publicar el conjunto si lo dejamos de manera privada sólo nosotros podemos observarlo cuando lo abrimos al público cualquier persona tenga o no tengo usuario en la plataforma puede visualizarlo posteriormente seleccionamos la opción publicar se cargará el conjunto de datos y seleccionamos la opción vaya al iniciador donde veremos el resumen de nuestro conjunto de datos cargado exitosamente en el portal